Él está en libertad. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están? El otro día Horacio Rodríguez Larreta volvió a insistir en que pedían el traspaso a la Policía Federal para asegurar la seguridad en la capital federal. ¿Es ese el único camino para todos? Se acordaron cuatro años. Lo tenía que haber pedido desde el primer día. Más allá de haber creado la Metropolitana, lo que hizo Macri fue engañar a los porteños de que con la Metropolitana se iba a terminar el problema de la inseguridad. Y la verdad es que quien tiene la responsabilidad primordial de la seguridad de Buenos Aires es el Gobierno Nacional con la Policía Federal. La Metropolitana es una policía complementaria, pero las 53 comisarías con sus 17.000 agentes depende del Gobierno Nacional. Hay que pedir el traspaso. Eso lo tendría que haber hecho permanentemente. Y por otro lado, lo que hay que es dialogar. También es algo que se ha visto el fracaso de esta idea de confrontación. Yo tengo a mi policía, no necesito a nadie. Y después, la realidad es que la inseguridad ha aumentado a pesar de la Metropolitana. Bueno, en algunas cosas, la verdad no coincido con el parte del diagnóstico que hace María Eugenia. A mí me parece que nosotros emprendimos un camino, sí, con el tema de la creación de la Policía Metropolitana, en el entendimiento que a los problemas hay que solucionarlos. Nosotros podíamos habernos quedado mirando cómo las cosas pasaban, reclamando la transferencia de la Policía Federal, como lo hicimos desde el primer día que llegamos al Gobierno y lo seguimos haciendo. Hay varios proyectos en la legislatura porteña, incluso uno que convoca a las autoridades nacionales, a los diputados de otros partidos políticos de la Ciudad de Buenos Aires, los senadores de la Ciudad de Buenos Aires, para conformar un compromiso electoral de que todos los candidatos que se presenten en el 2011 firmen una carta de intención que se comprometan a reclamar la transferencia de la Policía Federal. ¿La transferencia va a ser posible, Rabino, si el Gobierno de la capital se va bien con el Gobierno Nacional, únicamente así? Primero hay un tema conceptual que se llama la autonomía de la ciudad, que creo que en algún plano todos con las diferencias, y más allá del tema electoral y coyuntural, el fondo de la cuestión es un acuerdo institucional de que en el nivel, por lo menos legislativo, de las convergencias, más allá del ejecutivo, la ciudad no es autónoma. Después podemos revisar quién tiene la culpa, por qué, cómo debió haber sido, pero la constitución de la ciudad habla claramente de una autonomía que no es efectiva. En ese punto, yo diría... Eso es culpa de todos, de oficialismo y de coyuntural. Por eso digo, hay dos posibilidades, o buscamos los culpables, o vemos cómo a partir de ahora lo resolvemos. La primer masa crítica de acuerdo es todos por la autonomía de la ciudad. Y te digo más, para la próxima elección ya hay quienes proponen que la ciudad no sea autónoma. Hay grupos que... ¿Dar marcha atrás con la autonomía? No, cuando te dicen sumemos la ciudad al proyecto nacional, te cancelen la autonomía. Para mí se ha cometido el horror en el proceso del principio, de no pensar el problema de la seguridad como tiene que ser un lugar como la ciudad de Buenos Aires. Fuimos los únicos. En el debate del 2007 está allí. Éramos nosotros quienes decíamos que hay que crear la policía local. Pero no una policía local para sustituir a la federal. Me parece que el PRO ha intentado crear una especie de policía federal 2 que sustituya, y hasta que con contradicción y tensión, la ciudad de Buenos Aires siempre será ciudad autónoma. Sin duda, tenemos que ser cada vez más autónomos. Pero además será siempre ceder el gobierno federal. La ciudad de Buenos Aires tendrá por siempre una coexistencia y esto no tiene que ser un problema, al contrario. Tiene que ser una virtud. Coexistir una policía federal que, como vemos en las series de televisión, se ocupa del delito complejo, del crimen organizado, del narcotráfico, y una policía local de proximidad que se va poniendo objetivos con el correr del tiempo y coordinadamente con la policía federal, porque la seguridad es una, pero las maneras de abordarla en la ciudad de Buenos Aires siempre serán con dos instrumentos. Una policía local de proximidad dedicada a delitos menores. Cuando dice uno de los delitos menores, no se está refiriendo a las cosas de nada. Se refiere a las cosas de los coches. Pero vos lo que estás planteando es que tiene que haber una buena relación entre el gobierno... Coordinación y coexistencia. No desguazar a la policía federal. Pero, Jorge, nosotros planteamos la transferencia de la policía federal, pero no en las funciones que son de persecución federal, en las funciones que son de policía local. La policía federal, si no confundimos a la gente, cumple dos funciones en la ciudad de Buenos Aires. Cumple la función de policía federal y la función de policía local. Lo que nosotros pedimos es la transferencia y exigimos la transferencia de la gobierno nacional porque creemos que hace la autonomía en la ciudad y está garantizado en el 129 de la Constitución Nacional. Es la transferencia de las funciones de policía local que tiene la policía federal. Porque los delitos federales no se investigan en las comisarías. Como en cualquier provincia. Exacto. Entonces, la policía federal no está cumpliendo ninguna de sus funciones porque, efectivamente, si algo se tiene que ocupar es evitar que la ciudad de Buenos Aires y la Argentina sea ya un destino de las mafias del narcotráfico, de las mafias de la venta de armas, de las mafias de la trata de personas que son de los delitos más graves que han aumentado enormemente y su presencia en la Argentina. Y la ciudad de Buenos Aires, como el conurbano, son algunos de los lugares predilectos de estas mafias. Por eso el delito tan violento que hay en la ciudad. Y la realidad es que hoy las villas de la ciudad de Buenos Aires, ahí es donde se esconden, aterrorizan a la gente que vive ahí y además delinquen dentro de la villa y fuera de la villa. Y lo mismo el conurbano. Y el gobierno nacional no está haciendo nada. Pero la metropolitana tampoco porque no entra ni la policía federal ni la metropolitana a las villas. Ahí hay cientos de miles de personas que están absolutamente víctimas de un Estado que se ha retirado. Yo creo que problemas complejos no tienen reduccionismo lineal. Hablar del tema de la seguridad, vamos a tener que hacer un abordaje mucho más amplio. ¿Pero no es la principal preocupación de los portugueses? No, justamente. Como es la primera preocupación y está en la agenda y hay coincidencia, yo creo que la responsabilidad de los que queremos colaborar para disminuir esa inseguridad es dar un abordaje integral. Porque sin inclusión social, que el país crezca no significa que se desarrolle. Si hay una política global, esto no se va a resolver. Entonces, creo, si hay autonomía, hay complejidad y entre todos hay convergencia. Más allá de estas discusiones yo creo que son muy buenas porque creo que también allá la policía metropolitana no es más la de Macri. Ahora es la ciudad. Entre todos nos haremos... ¿Vos crees que eso ya está instalado? No, no. Justamente digo, si la vamos a dejar en el lugar que es de Macri, la vamos a perder como una oportunidad. Que tiene cosas para completar, que es imperfecta, que hay cosas en el gobierno. Yo creo que todos pondremos la mejor buena voluntad para llevarlo para adelante. Pero hay un tema muy importante que está hablando acá que hay que poner nombre y apellido. Acá se decidió el gobierno nacional hacer zonas liberadas y utilizar a la gente para eliminar un conflicto electoral. ¿Por ejemplo? No como por ejemplo. Por ejemplo, es que la policía federal no se puede ir ni de un día para otro del lugar que estaba cubriendo ni tampoco si vos no le transformís la autonomía, ¿sí? Te tenés que hacer cargo. ¿Para eso se le hicieron a Macri o se le hicieron a... Es que esa es la cuestión. Sí, pero a mí me parece que al haber sido mal encarada una policía local en tensión y contradicción, yo creo sin duda que los agentes de la policía federal tienen que estar en la calle. Sí, también es cierto que sacarlo de la custodia de los hospitales o de las escuelas debe ser de manera acordada. Pero claramente allí, Charlie, una función que le corresponde a la policía local, no a la federal. La policía local debe ocuparse de impedir, prevenir, usurpaciones, delitos callejeros y también custodiar hospitales y escuelas. Sin duda, esa es una actividad de la policía local. Pero debe... Es allí un ejemplo claro y palmario de lo inevitable, necesario y virtuoso que será cuando las actividades de una y otra se coordinen como deben coordinarse. Martín, la culpa la tienen ustedes, ¿eh? Sí, hay una simplificación de cómo ver de qué manera le tiramos la culpa al gobierno de la ciudad de lo que pasó en el caso este del abandono que hizo la policía federal. Yo creo que me parece que Sergio planteó el eje de la discusión de las políticas de seguridad en el lugar donde tiene que estar que tiene que ver con el tema de la equidad social también. Es decir, no podemos renunciar a discutir el tema de la seguridad a partir solo de lo que es el sistema represivo de la seguridad que es el sistema policial. Es decir, que va cuando ya el delito se comete o el sistema judicial. sino el sistema de la seguridad social en una Argentina que crece a tasas chinas y que no logra incluir a más argentinos en niveles de consumo que le permitan estar en una sociedad más justa, más igualitaria. Es un avance que el PRO incluya como elemento central efectivamente lograr una sociedad más ejecutiva. No, por ahí el avance es que vos te des cuenta. No, por ahí no te has dado cuenta. Pero sin duda esto me parece que es la verdad que hay que hacerlo. Las políticas policiales y la acción de la policía es una parte más pero es un reduccionismo que ojalá no caigamos porque siempre en campaña electoral uno trata de decir cosas que lo han cometido cuando uno es gobierno o la oposición y no trata de la palabra no caería en esto diciendo que en tres meses esto se arregla pero efectivamente es un abordaje de todo tipo que incluye la acción de la policía. Si hablamos de la inseguridad Me criticaste solamente para decir que coincidías con lo que decía yo. Bienvenida a esta posición. Bienvenida a esta posición. Bienvenida a esta posición que en el 2007 se recordará no se tenía. Sí que tenía esa posición. Yo creo que la inseguridad creciente en la ciudad de Buenos Aires porque más allá de la policía metropolitana y más allá de que el gobierno nacional parece que se anotició hace tres o cuatro meses que su responsabilidad era proteger y ocuparse la seguridad de los porteños porque hasta los últimos cuatro años no había hecho nada. La inseguridad y el delito violento como tenemos ahora tiene que ver mucho con el narcotráfico la droga insisto porque lo que dijo Sergio que en la ciudad de Buenos Aires hay zonas liberadas las ciudades que han pasado por estos procesos que la Argentina va camino a un proceso grave y peligroso la Argentina y la ciudad de Buenos Aires por ejemplo Medellín que estuvieron acá trabajando con nosotros ex ministros de la ciudad de Medellín decían el 70% de la ciudad no se podía circular había un montón de zonas donde uno no podía entrar hoy en Medellín de día y de noche uno puede ir a cualquier lado ¿están así? Sí, este ministro dijo que de noche le dijo a alguien quiero ir a la Villa 31 y el taxista le dijo ¿cómo voy a ir? ahí no puedo entrar hay muchas zonas en la ciudad de Buenos Aires donde uno no puede entrar salvo que vaya con alguien acompañado de esas villas yo voy habitualmente y lo que me dicen es que no va ni los funcionarios de gobierno ni la policía ni la gente del CGP están sí el CESAC el centro de salud que tiene son funcionarios de gobierno los que van ahí el CESAC son funcionarios de gobierno los que van a las escuelas que están ahí son funcionarios de gobierno pero no pueden hacer una radiografía no pueden hacer un análisis no hay no hay por ejemplo en la Villa 2021 tienen tuberculosis los chicos y son los curas de una ONG que están haciendo las muestras porque no lograban que nadie del sistema de salud de la ciudad fuera a hacer las tuberculosis a ver lo que planteo respecto a estos temas es cómo vamos a trabajar juntos con las diferencias para adelante en términos que me parece que es muy importante cambiar en este sentido la cultura de la construcción política convergente que la gente necesite que resolvamos problemas entonces en este punto creo por lo menos en el tono también de esta conversación esta conversación con diferencias con una convergencia acá el problema es cosas que son divergentes donde se cae la gente en el medio y vuelvo a insistir sobre este tema una cosa es cuando todos coincidimos en una ciudad autónoma que tiene que resolver los problemas y hay que discutir soluciones cuando hay una disputa de dividir al país entre dos proyectos y acá lo digo con toda claridad el proyecto nacional tomó la decisión de aislar a los porteños en las soluciones que le competen tomar el indoamericano para después liberarlo estar sacando la policía federal donde hay que cuidar y vuelvo a insistir sobre esto que la policía metropolitana lo tenga que asumir me parece muy bien que lo asuma pero cuando vos sabés que en 48 horas o que en un mes y faltan 3 meses para las elecciones vos sacás las cosas que vos tenés que cubrir eso significa una medida de corto efecto electoral y no una política de Estado a mi me parece que hay que saber gobernar nosotros nos tocó en esa pequeña transición de un año y medio pero intensa pocos días después de asumir está ahí las crónicas de los diarios hoy se puede bibliar y se ve información de que había intenciones de ocupar el indoamericano el parque roca el parque de la ciudad conforme al pulmón más grande de la ciudad de Buenos Aires ¿qué hicimos? enrejamos hermoseamos los parques llevamos actividad cultural actividad de entretenimiento y el mejor antídoto para que esos parques no se ocuparan fue la posibilidad de que los vecinos sobre todo los de los barrios de los barrios que más necesitan los barrios del sur sus familias utilizaran de la mejor forma por eso digo la seguridad obviamente no es solamente una cuestión policial es saber gobernar ¿estás diciendo que Macri no va a novedar? se abandona el sur se abandona el sur parece que nosotros llegamos al gobierno en el 2007 y agarramos el indoamericano y lo empezamos a destruir porque si no parece que lo contara es así y no fue así nosotros llegamos a la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires en picada libre la pusimos paramos la picada y la pusimos en crecimiento en cada una de las áreas de gestión del gobierno de la ciudad incluso en las áreas que tienen que ver que vos decís te referís al tema de los espacios públicos en el caso del parque indoamericano estaba dentro de un plan de gestión que abarcaba por ejemplo este año el abordaje del parque indoamericano gracias el primero debate lo vamos a seguir muchas gracias por haber ojalá más ordenadamente bueno el otro día un integrante de la CGT sorprendió cuando propuso al intendente Tigre Massa para competir con Daniel Scioli diciendo que el estilo de Scioli no le gustaba a la CGT después habló la presidenta hay una relación muy profunda parece ser entre Cristina Fernández de Kirchner y Scioli Scioli dijo yo voy por la lealtad en apenas un instante